Nada temeré Si tú estás conmigo Tú eres mi refugio Señor Eres mi pronto auxilio Por eso nada temeré Si tú vas conmigo Tú eres mi refugio Señor Eres mi pronto auxilio Si el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Unipotente He confiado en el Señor toda mi vida Él me cuida y me defiende El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Unipotente He confiado en el Señor toda mi vida Él me cuida y me defiende Y nada temeré Si tú estás conmigo Tú eres mi refugio Eres mi pronto auxilio Por eso nada temeré Si tú vas conmigo Tú eres mi refugio Señor Eres mi pronto auxilio Por eso nada temeré Si tú vas conmigo Señor Eres mi pronto auxilio Y nada temeré, tú eres mi reúdito Tú eres mi pronto auxilio Tú eres tu alrededor de mí Tú eres mi mejor amigo Tú eres mi mejor amigo Eres mi pronto auxilio Por eso nada temeré Si tú vas conmigo Tú eres mi refugio Señor Eres mi pronto auxilio Nuestro propio asunto Señor Que no lo enviaré a Dios Y el que habita el abrigo del Altísimo Y morará bajo la sombra del Unipotente He confiado en el Señor toda mi vida Él me cuida cada día y me defiende Y el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Unipotente He confiado en el Señor toda mi vida Él me cuida y me defiende Nada temeré Si tú estás conmigo Tú eres mi refugio Señor Eres mi pronto auxilio Por eso nada temeré Y el queubre Jesús Y el queubre Jesús Y el queubre Jesús Por eso nada temeré Ni por las calles de oro, ni por las puertas de perla, ni por el mar de cristal, ni por moradas eternas, ni por veinticuatro ancianos postrados en tu presencia, serafines querubines que a tu alrededor vuelan. Ni por veinticuatro ancianos postrados en tu presencia, serafines querubines que a tu alrededor vuelan. Preparame ese reino donde yo quiero vivir, estando junto a ti. Y un pesebre es un bebé. Estando junto a ti, un calvario y una cruz, eres el todo para mí. Un sepulcro y un desierto, es uno así junto a ti. Y es por ti, si el cielo es bello por ti, si el cielo solo es por ti. Tú eres para mí ese reino donde yo quiero vivir. Estando junto a ti, yo quiero estar junto a ti. Solo es por ti. Solo es por ti. Gracias por ver el video.